A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete, casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta café, y la espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda, sin mucho afán, quiere cama pero otra variedad. Y María se moja las ganas en el café, Magdalena hasta el sexo convexo, luego al trabajo en un gran almacén. Cuando regresa, no hay más que un soñé, tacituno que usar por turnos. Cruz de navajas con una mujer, brillos mortales despuntan al alba, a sangres que brillen de barba en la manujer. Pero hoy como ha habido regada en el 33, Mario vuelve a las 5 menos 10, por su calle vacía a lo lejos, solo se ve, a unos novios comiéndose a besos, el pobre Mario se quiere morir. Cuando se acerca, cuando se acerca, para descubrir, que es María con compañía. Cruz de navajas con una mujer, brillos mortales despuntan al alba, a sangres que piñen de barba en la manujer. Cruz de navajas con un eltro. ¡Suscríbete al canal! La que más dolió, otra en el pecho, la que le mató, y otra bien en el noticiero. Los drogaditos en plena ansiedad, rodan y matan a Mario Postigo, mientras su esposa es testigo de este pecado. Y entre repruten navajas por una mujer, y en brillos mortales despuntan a largas amigas, que en ti quien te valga el amanecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!